Haciendo abuso de autoridad el presidente municipal de Huizquilucan en Naucalpan tiene retenidas al personal de protección civil del municipio de Naucalpan lo tiene retenido con personas armadas, personas que no son de este municipio los tiene retenidos en un edificio que es propiedad de su papá aquí está la gente retenida, la gente de protección civil del municipio de Naucalpan, secuestrada por el presidente municipal de Huizquilucan el presidente municipal de Huizquilucan tiene retenida al personal de protección civil en instalaciones del edificio de su papá en Naucalpan con personas armadas que vienen de civil aquí está, los tiene retenidos privados de su libertad al personal de protección civil del municipio de Naucalpan haciendo uso de la prepotencia haciendo uso de la prepotencia es el presidente municipal de Huizquilucan tiene retenido al personal de protección civil con personas armadas y por ejemplo, ja, si lo ha gustado, si está bien lo que le pidió dentro de tu documentación Gracias.